Desoyendo muchos informes internacionales, en España se permite y se costea la mutilación genital a niños y niñas intersexuales. Soy Margarcía Puch y me gustaría compartir una iniciativa que hemos realizado desde Unidos Podemos en Marea para arrojar luz sobre la situación tan delicada que sufren los niños y las niñas intersexuales. Antes de nada, aclaremos que la intersexualidad no es un defecto, no es tampoco una patología. Debemos aclarar también que por encima de cualquier creencia, por encima de cualquier formalismo sociocultural, debe prevalecer el derecho a decidir del propio niño y la propia niña. La mutilación genital intersexual es dañina y traumática, es una forma de mutilación genital y de abuso sexual infantil y es además un tipo de tortura y maltrato. Debemos insistir en que la intersexualidad no conlleva por sí misma la infelicidad del menor. En cambio, la exclusión, la intolerancia o la ignorancia sí que conllevan potencialmente la infelicidad del niño o de la niña. Hemos escuchado a expertos y expertas, profesionales, familiares y menores y estas son las propuestas que hemos llevado al Congreso. Prohibir el tratamiento médico o quirúrgico innecesario durante la infancia o niñez para garantizar la autonomía, la autodeterminación y la integridad corporal de los niños y niñas. Proporcionar el apoyo, la asesoría y la información adecuada para las familias de los niños y niñas con variaciones de la anatomía sexual. Educar, capacitar y formar a los y las profesionales, médicos, psicológicos y educadores en el tema de la intersexualidad. Desde Unidos Podemos consideramos que es más justo y más prudente trabajar desde el respeto y esperar a que el niño o la niña tenga plenas facultades para poder tomar una decisión sobre su destino íntimo y vital. La intersexualidad no es una estadística, no es un patrón patológico sistemático, cada caso es único y nada ni nadie debe interponerse en la decisión libre del niño o la niña.